Estoy cerrando esto que unos aquí se va llenando un montón de cositas. Vamos a crear en modelos uno nuevo. Yo puedo crear los modelos que yo quiera. Voy a crear un nuevo modelo que va a llamar el modelo Border. Y el modelo Border va a ser simplemente una clasecita que va a tener dos propiedades. Va a tener una propiedad String, que va a ser el código del país, o sea, el código alfanumérico que es de los tres, y vamos a tener otra propiedad que va a ser de tipo String, y esta la vamos a llamar Name. Primer cambio que hacemos. Dejémosla ahí. Ahorita vamos a ver qué le vamos a hacer a esta clase. La clase Border, que tiene el código y el nombre del país. Ahora, la otra cosa es que nosotros aquí en la Lance View Model, nosotros tenemos, este me quedó pegado a esta colección, debe estar en ser separados, como queda de chévere cuando organizamos todo en regiones, se contrae el código y es muy fácil de manipular, porque esas clases se nos van a volver muy grandes. Si usted no es ordenado, después le va a dar más dificultad manipular su propio código. Entonces, recuerden que nosotros tenemos un atributo que llama Land Lease, que hace parte de esta clase. Vamos a movernos este atributo, vamos a moverlo para la Main View Model, para que me quede disponible durante la ejecución de todo el programa. Me explico. Voy a cortar esto de aquí. No dejémoslo ahí por el momento, pero sí lo va a llamar igual. Vamos a crear un atributo llamado Land Lease, que es un atributo de tipo Land, pero lo voy a crear como propiedad dentro de la Main View Model. Entonces, en la Main View Model, vamos a crear la región de las Properties, de hecho no tengo región de Properties, voy a crearla de una vez. Properties, y en la región de Properties, vamos a crear una propiedad, y esta propiedad va a ser una propiedad de tipo una lista de tierra. Obviamente, para que él reconozca esto, hay que hacer aquí, primero el de List, hay que hacer el Using acá. Para que este me lo pone aquí el primero, hay que cortarlo para... hay que cortarlo para acá abajo. Ahí... Epa. Hice un daño. A ver, sí, Control-X, y ahora sí lo pegamos acá. Y este Land, para que lo reconozca, tenemos también que hacer un Using de... los Models. Ahí nos queda. Entonces, vamos... Eso que era... Eso que era una propiedad, eso que era un atributo, vamos a crearlo como una propiedad pública, y lo voy a llamar... Y lo voy a llamar... Incluso lo voy a llamar Lance. ¿Cuál Land List? Voy a llamarlo Nomad Lance. Ahí está. Dentro de la Main View Model. Lance. ¿No Land List? ¿Cómo? ¡Ah, no! No se puede llamar Lance porque hay otro llamado Lance. Sí. Dejémoslo Land List. Lance. Ahí sí no me salió. Llamémoslo Land List. Ahora, ¿Qué vamos a hacer entonces en la Land View Model? Vamos a quitar esta propiedad de acá. Entonces, obviamente, si yo la quito de aquí, él me va a sacar error por acá, porque él la va a buscar. Entonces, aquí cuando carguemos la lista, él aquí ya no encuentra que es este Land List. Este Land List no lo vamos a llamar ahí. Vamos a llamar el que hay en la Main View Model. ¿Me hago entender? Entonces, cambiamos este List, lo voy a cambiar por Main View Model punto Get Instance y en el Get Instance hay una propiedad que se llama Land List. ¿Vean? Hacemos lo mismo. Simplemente trasladamos eso para otro lado. ¿Me hago entender? Ahora, aparte de que lo movimos ahí, también creo que hay que moverlo por acá, porque esto ya no existe. Ya no hay This Land List, sino que tiene que ser Return. Y aquí le cambiamos lo mismo. Le decimos Main View Model. ¿Vean que esa es la ventaja de tener el patrón? El Singleton, que ya lo puedo jalar yo donde sea. Get Instance. Y aquí le decimos a la propiedad Land List, hágalo el Seller All y lo propio. ¿Vean que lo único que estamos cambiando es eso? ¿Vean que lo único que estamos cambiando es eso? ¿Vean que listo? Y aquí en Commands, ahí está. Ya no hay que hacer más cambios. Ahí no hemos hecho nada. Ahora, solamente movimos la Land List, que estaba en la Land View Model, lo pasamos a la Main View Model como una propiedad, para que la podamos utilizar allá todo el tiempo. ¿Para qué hago eso? Hacemos eso para lo siguiente. Cuando nosotros le digamos, cuando nosotros nos centremos ya a la Land View Model, que es la que carga, yo tengo que convertir ese objeto Borders. Entonces, para convertir ese objeto Borders, toca, si lo quiero pintar en una List View, tiene que ser una Observable Collection. Entonces, vamos primero a crearnos la Observable Collection. Entonces, primero, vamos a crearnos aquí una propiedad, vamos a crearnos aquí la región de los atributos. Y en la región de los atributes, vamos a crear un atributo privado, que es de tipo Observable Collection. Observable Collection. Y este Observable Collection, va a ser un Observable Collection de la clase Border, que fue la nueva clase que acabamos de crear. Y esta la vamos a llamar los Borders. Ahí está. Obviamente, para que él reconozca Observable Collection, aquí tenemos que hacer este Using. Y así como hicimos el atributo privado, ya tenemos que crear la propiedad que dependa de Borders. Que no, como yo no me sé la sintaxis, la puedo copiar de cualquiera, puede ser una de estas. Le voy a copiar esta propiedad, y esta propiedad la vamos a poner en la Lambium Model, y lo que le vamos a decir aquí es que vamos a tener una Observable Collection. Obviamente, la Observable Collection es de Border, y a esta la vamos a llamar Borders, con B mayúscula. Obviamente, depende de la propiedad Borders. Y ahora, ¿qué nos toca hacer? Nos toca, espérate, Border, Borders, ¿a quién que me equivoqué yo? Observable Collection de Border. Ah, claro, esto no hereda de la Lambium, entonces no va a heredar ese método. Muchas gracias. Esto tiene que heredar de la Base View Model. Muchas gracias. Y aquí, este, está por aquí, debería haber un Disk también, para que seamos bien puritanos con nuestro código. Ahí está. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Yo tengo una lista dentro de la que llama Border, pero no es un Observable Collection de este otro objeto, Border, que tiene el código y el nombre. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a armar esa lista. Entonces voy a crear aquí un método que se llame Load Borders. Y este método Load Borders, vamos a crearlo. Adicionamos, vamos a decir que nos genere el método, este método Load Borders, lo vamos a trasladar para la región de los métodos. Vamos a meter esto en una región, digamos, Surround Width, Region, y le vamos a decir aquí, Methods. Y en la región de los métodos, ahí tenemos el Load Borders. Ahora, ¿cómo vamos a recorrer estos bordes? Ahí sí voy a utilizar un ForEach. Entonces, vamos a decirle que this.borders, inicialicemos esta lista, porque aquí sí tiene que ir más lógica. This.borders es igual a una nueva colección de bordes. Empezamos con una lista vacía. Y recorremos las iniciales de bordes que viene en Lance. Entonces, vamos a correr un ForEach. Entonces le digo, por cada border, ¿en qué colección? En la colección, aquí tenemos una propiedad que ya le mandamos la LAN. Dentro del objeto LAN, hay una propiedad que se llama la propiedad Borders, que son las iniciales de cada borde. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar esa inicial, la vamos a buscar en la lista grande que la tenemos en la MainViewModel. Y si la encontramos, la vamos a adicionar como borde. Me explico. Vamos a decirle que voy a tener un objeto que llame LAN, pero aquí LAN, ah, bueno, LAN ya es una propiedad. No, LAN no es una propiedad. This LAN es igual a qué? Y vamos a buscarlo. ¿Cómo lo buscamos? Lo vamos a buscar en la MainViewModel. Por eso lo mandé para allá. MainViewModel.getInstance en la propiedad LANList. Entonces, en la, epa, en la propiedad LANList, o sea, en la lista de todos los países, por eso lo mandé para allá. Vamos a buscar. ¿Y cómo buscamos? ¿Y cómo buscamos? Le decimos, where? Ustedes recuerden el LinkView. Le decimos, busque un país donde, y aquí le metemos la expresión landa. Entonces, para que reconozca el where, hay que usar el LinkView. Entonces, le digo, busque las tierras, ¿dónde? Y le colocamos el landazo. ¿Cuál es el landazo? Le decimos, donde el land, ¿y qué vamos a buscar? Donde el alphacode3, donde el código de tres países, sea igual a qué? Al border, que es el string que tiene la lista. Ahora, para que se matricule, para que esta lista se instancie. ¿Qué tenemos? Esto sí queda feo así. Vamos a ponerle aquí el where, pero a mí no me gusta esto aquí, sino que vamos a hacerlo así. Digámosle, where, border, pero hay que colocarle, siempre le tienen que colocar, first or default. Y cuando le dicen first or default, IC ejecuta la búsqueda. Antes del first or default, este caso no me gustó, antes del first or default, él busca, así nos quedó. Entonces, ¿qué va a buscar? Va a buscar esa tierra, la va a buscar en la lista de tierras por el código del país. ¿Qué puede pasar? En condiciones normales, la va a encontrar, pero no está de más validar. Le decimos, si el land es diferente de null, fue porque la encontró. Entonces, si el land es diferente de null, vamos a adicionar el borders. Entonces le decimos, this.borders, adicionele un nuevo objeto de la clase border. Y el nuevo objeto de la clase border tiene dos propiedades, que es la propiedad code. ¿Cuál es el code del país? El code del país es el land, alfa code 3, que es el código de tres dígitos. Y tiene la otra propiedad, que es la propiedad name. Y la propiedad name es igual a land.name. Y listo, señores. En ese orden de ideas, ya armamos la lista de borders. Ya la podemos pintar. Entonces, ¿para pintarlas qué? Es esta observable collection. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En el otro tab, que es el border page, no vamos a pintar el título borders. Sino que, ¿qué vamos a pintar? Vamos a pintar el nombre del país, para que no se nos pierda. Y luego el nombre del país, vamos a pintar la lista de límites. ¿Dónde tenemos el nombre del país? Lo tenemos aquí en land. Entonces, simplemente, no, esta es land, land page. En land page, acá, pero en esta que es el, aquí en land page, aquí tenemos pintado el nombre del país, que es land. Listo. Entonces, voy a copiar este nombre del país, y lo voy a poner aquí en el border page. Dentro de esta está la yapa. Ponemos el nombre del país. Centradito y grande. Y después del nombre del país, vamos a pintar otro list view. En este ya hagámoslo a mano. List view. ¿Cuál es el item source de este list view? Entonces, aquí le decimos, items, el item source, lo vamos a bindar con la colección que llamamos allá. Entonces, esto viene binding. ¿Y cómo lo llamamos aquí en la, en la land view model? Lo llamamos borders. Así mismo, se tiene que llamar aquí. Entonces, lo bindamos a borders. Esta propiedad has un event rows, es muy importante que la pongan en true. Ahora, a esta, a esta list view, no le vamos a poner que sea ni el pull to refresh, ni el refresh, porque no hay necesidad, porque esto ya no refresca. Eso refresca es desde, desde la consulta anterior. Ahora, ¿cómo? ¿Y el scroll? No, el scroll se pone automáticamente, la list view por defecto trae en scroll. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Voy a copiarme aquí de enlanspace, a ver, aquí en lanspace, ¿qué se me hizo? Aquí, lanspace, voy a copiarme este item template, que este se me olvida hacerlo. Venga, lo voy a copiar y luego lo borramos para que lo hagamos, hagamos este item template, este sí, lo vamos a copiar de aquí y lo vamos a poner en el border space. Entonces, este list view, por dentro, tiene, un item template, y el item template, este sí, le voy a quitar el frame, esto va sin frame, entonces, si lo quito de aquí, recuerden que también lo debo quitar de acá, venga, evidentemos un poquito este código, aquí está grid, está muy, muy desfasada, tiene un tab de más, y ya pues, ¿cómo se hace esto? Lo propio, va a tener dos columnas, pero aquí las dos columnas, la primer columna que es para el código del país, tiene un tamaño, la otra columna va a ser para el nombre, para el nombre del país que limita, pongámosle que sea el triple del anterior, en la primer columna, entonces aquí ya no necesito un star layout, vea, bótele este star layout, y bótele este star layout, también nos sobra hasta ahí más, ¿cómo vamos a armar esta otra list view? fácil, en esta list view, vienen dos labels, en una label, ¿con qué lo vamos a bindar? con el code del país, y la otra label, ¿cómo lo bindamos? con el name del país, ahí le van agarrando el tiro, ahí está, vamos a probar, si sí es verdad, tanta dicha, y que cuando yo ejecute, me muestre, los límites del país, vamos a darle play al proyecto, y vamos a ver, si sí nos funciona, porque allá en el forage, no hay necesidad de, después del link, colocar el, pues por si no encuentra el código, no, si no encuentra el código, no hace nada, como si no tuviera límite, porque no tendremos como gozarlo, ahora, login, ¿con quién limita Afganistán? Tajajistán, Uzbekistán, China, no me acuerdo, entonces aquí, Afganistán, si le decimos borders, no funcionó, vamos a ver, ¿por qué? ¿cómo? No, vamos, no, espera, ahí debía haber funcionado, algo me comiente, vamos a ver, sí, a ver, no, es que aquí está bindado, a ver, aquí, ah, ya, 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 el subbinding de la página, este muchacho es un arrecho, eso es lo que está faltando, esta página no tiene subbinding al, al border bimodal, por eso no tiene como cogerlo, entonces lo que vamos a hacer aquí, muchas gracias mono, ahí me viene a demorar un rato encontrándolo, vamos a cargarle a esta página, a los que nos comimos, el subbinding, recuerden que el subbinding, se lo cargamos al objeto principal, entonces en el binding contest, hay que bindarlo, al objeto LAN, ahora sí, ya debería funcionar, vamos a probar de nuevo, play al proyecto, cualquier cosita que le va, tiene uno, tiene uno ladrón, ustedes me dicen, yo lo hice igualito al video, y yo, si lo hace igualito, le hubiera funcionado, algo de comio, entonces le decimos aquí, login, después de lo que le hicimos, Afganistán, y ahí nos aparece, borders, y ahí sí aparece, ah, bueno, ¿sabe qué nos comimos? se nos quedó ahí pegadito, una cosa, porque no le pusimos column, no, no le marcamos la column de los labels, venga, marquémosle la column, yo sabía pues, pero lo hice así a Drede, para explicarles, entonces en cada label, recuerden que cada label, debe tener su propiedad, grid column, entonces estaba, este primer label, va en la columna cero, y bueno, eso que cero, se sobreentiende, pero me queda más ordenado el código, y este otro, van en column 1, ahora sí, ya sí debería funcionar el tema de borders, y este era más difícil, los otros salen bola a bola, pintar el respetado, es votado, ahí vamos, ta, 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 ahora sí le decimos, login, entramos aquí, ¿con quién limita Afganistán? le decimos acá, entonces aquí le decimos borders, ¿con quién limita con Irán? que es la República Islámica de Irán, con Pakistán, Turmekistán, Uzbekistán, Tayahistán, y China, ¿qué nos quedó faltando en este list view? el padding, estoy pegado a los borders, y usted es muy feo, entonces, vamos a ponerle, a esta página, que es la página de borders, a este está la llave, carguémosle un padding general, vamos a ponerle un padding a esta, pongámosle 5 pixelitos, y ahora probemos, ¿con quién limita Colombia? ¿con quién limita Japón? ¿con qué país limita Japón? ahí ya los dejo de tarea, ¿qué? entonces vean, si le decimos aquí Colombia, para probar otro, entonces Colombia, si le decimos borders, limitamos con Brasil, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela, ustedes saben que Brasil, limita con casi toda Latinoamérica, así le decimos aquí Brasil, le decimos borders, o sea, Argentina, Bolivia, Colombia, la Guyana, Francesa, la Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela, uno ni siquiera, acá hay un país surinam, en Suramérica, ahí está, ahora, ¿con quién limita Japón? no me han respondido, Japón, Tokio, si miramos borders, no limita con nadie, eso es una isla, tarán, hijo de madre, no, José, o sea, estamos diciendo límites de países, no mares pues, ahí vamos, listos señores, ¿qué nos quedaban dando? Currencies, ¿cuál será la moneda que utilizan en Japón? o las monedas, porque hay países que utilizan varias monedas, entonces vamos a pintar el tema de monedas, vamos a pintar monedas, después vamos a pintar las traducciones, y luego vamos a pintar los language, pero eso lo hacemos en el siguiente video, si le ha gustado, dale dedito arriba, nos vemos ahora.